Bueno, el ejercicio sería este, luego cada uno hace una versión distinta, pero podríamos ir moviendo todo esto y va haciendo la figura geométrica que queramos. ¿De acuerdo? Si volvemos a empezar, fijaros ahí, es dibujar un cuadrado, moverse, dibujar un cuadrado, moverse. Y al final queda una forma bastante chula. Vale. Vamos a ver la explicación, porque además está interesante esta versión, puesto que hace uso de la creación de un bloque propio. El bloque propio se llama hacer cuadrado, que es llamado cada vuelta de bucle. Hacer cuadrado viene el tamaño del cuadrado que quieres hacer, entonces le pasas ese tamaño. ¿De acuerdo? Ese tamaño es una variable. Aquí. Ángulo, avance, repeticiones y tamaño. Ahí está. Que te va cogiendo automáticamente este valor de tamaño. Entonces, cada vuelta de bucle que da, llama la función con un tamaño distinto. Si lo dejas con el mismo tamaño constantemente, pues bueno, es fácil. Lo que hace es mover ese tamaño mismamente, además, y luego lo gira a 90 grados para hacer el cuadrado. Esto básicamente lo que hace es el cuadrado. Mueve 10 pasos, vamos a decir, o 15 o 20, lo que tengas tu puesto. Gira a 90 grados y con esto hacemos un cuadrado. La repetición de esa llamada aquí, pues hace que se hagan x cuadrados, el número de cuadrados que quieras. Si después de hacer un cuadrado te mueves un movimiento concreto, que viene la variable avance, y giras, te mueves y giras, te mueves y giras, o sea, haces un cuadrado, te mueves y giras, haces un cuadrado, te mueves y giras, haces un cuadrado, te mueves y giras, constantemente eso, consigues hacer este efecto. Vamos a suponer, pincel de, así, vemos ahí, ahí se está moviendo poco. Ahí se está moviendo poco. Ahí ya se mueve mucho después de hacer el cuadrado. Bueno, pues eso es básicamente. Esto que son estas variables, con botón derecho aquí en pantalla, le puedes dar a cambiar el rango, para decir de qué valores puede tomar, de 0 a 100. En todos ellos, vale, perfecto. Y deslizador, para que aparezca esto. Bueno, pues nada más. Corregido.